En general, para cualquier polígono regular, tú recuerda que el área era perímetro por apotema partido 2, ¿no? Imagínate que la base es hexagonal. En un hexágono, digo un hexágono, en un pentágono te tienen que dar el lado, vamos a suponer que es 10 centímetros, y la apotema, porque todavía tú no sabes calcularla, vamos a suponer que es 8 y luego la altura es 20 centímetros. Entonces tú lo primero que tienes que hacer en el examen es dibujar la base y poner cada lado, que es un rectángulo, y tienen que ser los 5 iguales, y luego tienes que poner la tapa, que es un pentágono igual que este aquí. Entonces el área total sería, atención, el área de la base es perímetro, que sería 10 por 5, por apotema, que es 8 partido 2. Son 200 centímetros cuadrados. Luego, el área lateral, o el área de cada rectángulo del lado, es la base, que es el lado 10, por la altura, que da la casualidad que también es 200. Entonces el área total sería, en este caso, 2 veces el área de la base, la base y la tapa, más 5 veces, porque tiene 5 rectángulos, el área de uno de los rectángulos. Esto te lo puedes estar aprendiendo conforme yo lo voy haciendo, no tienes que esperar a llegar a tu casa. De hecho, el objetivo de la clase es ese, que te lleves ya algo para tu casa. Bueno, fácil, fácil, ¿no? Esto no tiene nada. Si le ves alguna dificultad, es porque no te hace para la fórmula de las áreas de las figuras planas. No tiene nada. ¿Qué?